Hola, en esta unidad vamos a ver un ejemplo de aplicación de las propiedades de los números reales, en especial de las operaciones avanzadas que hemos visto. Aquí tenemos una expresión matemática relativamente complicada donde tenemos un radical, una raíz de orden doce y una fracción dentro del radical. El numerador está elevado a seis, el denominador es un producto también de dos potencias. La idea es cómo manejar un poquito tanto las potencias enteras como las potencias fraccionarias, facilitar un poco el manejo de radicales y ver cómo las propiedades verdaderamente nos permiten llegar a expresiones más sencillas y más manejables. Así que vamos a empezar a ir aplicando poco a poco las propiedades que conocemos para simplificar esta expresión. Siempre que nos encontremos un radical, siempre es un poco de abuso de notación, pero de palabra, pero digamos que prácticamente siempre que tengamos un radical lo que tenemos que hacer es quitarlo y convertirlo en notación de potencia. Como dijimos, la radical, el radical doce se va a interpretar como la potencia uno partido por doce. Así pues, podemos escribir exactamente la misma fracción, pero ahora en vez de con el radical, con la potencia uno partido por doce. Y ahora empezamos a aplicar las propiedades de exponentes. Tenemos una fracción o un exponente, pues ese exponente afecta tanto al numerador como al denominador. Lo vemos así, el un doceavo afecta arriba y el un doceavo afecta abajo, de la misma forma. Ahora bien, arriba tenemos el n más uno que está elevado a seis y luego elevado a un doceavo. Como tenemos una base elevada a una potencia y luego a otra potencia, los exponentes se multiplican y obtenemos que el numerador sería n más uno elevado a seis doceavos. De la misma forma, en el denominador hemos hecho lo mismo. Teníamos un producto elevado a un doceavo, pues ese doceavo puede pasar a cada una de las potencias, sería veintisiete cuatro, veintisiete elevado a cuatro elevado a un doceavo y cuatro elevado a seis elevado a un doceavo. Aplicando de nuevo el producto de exponentes, nos queda veintisiete elevado a cuatro doceavos y cuatro elevado a seis doceavos. Cuando tengamos el exponente fraccionario, lo ideal es reducir la fracción a la mínima expresión, es decir, ir a lo que sería la expresión canónica de la fracción, que es sencillamente quitar los factores comunes en el numerador y en el denominador. En el numerador n más uno elevado a seis doceavos, el seis doceavos es lo mismo que un medio. Por tanto, el numerador es n más uno elevado a un medio. Y abajo podemos hacer lo mismo, cuatro doceavos sería un tercio y seis doceavos de nuevo un medio. Volvemos de nuevo a la notación de radicales, una vez que ya lo tenemos simplificado, arriba tenemos la raíz de n más uno, que no se puede simplificar más, y abajo tenemos la raíz cúbica de veintisiete y la raíz cuadrada de cuatro. Recordad que cuando la raíz es cuadrada no se pone el dos. Pero el número veintisiete, como sabemos, es tres al cubo y el número cuatro es dos al cuadrado. La raíz cúbica es la inversa de elevado a tres, la raíz cuadrada es la inversa de elevado a dos, y por tanto, los radicales se van con los exponentes y podemos decir que el numerador queda sencillamente el tres y el dos, el denominador, perdón. Por tanto, lo que nos queda aquí al final es la raíz de n más uno partido por seis, o lo que es lo mismo, un sexto por la raíz de n más uno. Hasta aquí. Esta es una muestra de cómo utilizando las propiedades fundamentales de las potencias podemos manejar expresiones realmente complejas como la primera y llevarlas a expresiones mucho más sencillas como la que vemos al final. Eso es todo. Gracias.